El control de estos equipos es horario, va a posicionar cada unidad en un mapa de la ciudad donde van a estar marcados los recorridos y va a posicionar en tiempo real online la hora y el lugar físico donde está ubicado cada unidad. O sea que va a haber una central que va a recabar la información, la información no queda solamente grabada en el aparato y después se saca sino que en el momento se puede saber. En el momento online, o sea nosotros vamos a instalar todos los dispositivos en las unidades, los vamos a ver online nosotros acá en la empresa y tenemos que brindarle el SOF al municipio, después dispondrá supongo que al departamento de tránsito para que lo vean online ellos también. ¿Cuáles son los parámetros que se toman como referencia en cuanto al trabajo del GPS? En realidad el aporte fundamental que hace es si se está cumpliendo con la frecuencia o no, si la velocidad comercial es la necesaria, si hay realmente un problema de tránsito y es mejor, o sea digamos nos va a dar el soporte como para arreglar algunos desajustes que hay por ahí en algunas líneas, si necesitamos más unidades o no, si en realidad tal vez estemos brindando un servicio acorde o estemos necesitando dar mejor frecuencia. ¿Cuánto tiempo se van a tomar ustedes para evaluar los resultados y ver qué es lo que se puede ir corrigiendo? Nosotros además vamos a tardar, estimo que 10, 15 días en la instalación, pero además vamos a hacer algún estudio con alguna consultora, porque queremos ver cuáles son los 3, 4 puntos críticos en los cuales por ahí fallando por una cuestión de no solo de organización sino de todo el desajuste que hubo en las primeras dos semanas con los cambios de recorridos y eso nos ha provocado tal vez algunas valencias que bueno, tenemos que corregir. Pero queremos hacerlo con un estudio un poco más, digamos, más preciso y que alguna consultora nos dé datos recabados de los lugares en el momento preciso de la gente cuál es el problema, digamos la raíz del problema. ¿Este equipo puede brindar algún tipo de instancia de seguridad para el chofer del colectivo? El equipo está diseñado no solo para alertar, no solo para alertar nosotros del posicionamiento de la unidad, sino que tiene X cantidad de códigos que el chofer pulsando una tecla nos puede dar un aviso, una señal si tiene un siniestro, si tiene una parada del vehículo por un accidente, si necesitamos llamar a los bomberos, si necesitamos llamar a una ambulancia. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!